...de autoridades, lo que hicimos fue ratificar que cuando hablamos de política diferente estamos entablillando una forma en la cual decimos lo que hacemos, predicamos, lo que practicamos y por ello, si somos un partido que le pide democracia al gobierno, la venimos a practicar internamente. Así que el aplauso para todos aquellos que quedaron electos y sobre todo el agradecimiento a la población venezolana que salió a votar el pasado 10 de julio a decir que querían un partido nuevo aportando a la unidad como voluntad popular. Me toca en esta oportunidad hacer mención al rol que jugaremos nosotros a nivel nacional como movimiento, como partido a favor de la victoria de Enrique Capriles. El Comando de Venezuela ha desarrollado una estrategia clara, una estrategia visionaria que nos plantea avanzar y mirar hacia adelante sin confrontación y con la propuesta. Dentro de todo el Comando de Venezuela hacemos vida muchas fuerzas y cada uno de nosotros tenemos que decidir cuánto más vamos a aportar porque si algo es seguro es que hacer lo que siempre hacemos no es suficiente porque estamos jugándonos a Rosalinda y estamos jugándonos a la patria y cuando se juega a la patria tenemos que poner todo lo que esté en nuestro corazón, en nuestras mentes y en nuestras energías. Y es por ello que la voluntad popular, por petición de nuestro candidato presidencial Enrique Capriles, pone su tarjeta a la orden. Porque tenemos nada más y nada menos que la misión de buscar canalizar a todos esos votantes que son nuevos, que quieren incorporarse a través de un partido nuevo para que Capriles pueda ser presidente. Y en ese sentido nosotros hemos asumido dos grandes retos. Dos grandes retos que son el compromiso, el juramento y la visión que tiene la voluntad popular con Enrique Capriles y con toda Venezuela. No estamos hablando de una estrategia, sino estamos hablando de una visión, de un compromiso. Que se trata de que nosotros hemos decidido trabajar donde hace falta. Nos hemos decidido enfocarnos a conseguir los votos donde hay que hacer ese trabajo, ganar donde nunca se ha ganado. Y es por eso que aquí tienen a una gran cantidad de liderazgo que van desde el Alto a Cure hasta Varina.